¡Suscríbete al canal! ¡Escuchá! Son poco más de la 7 y media de la tarde del 30 de marzo de 2014. Van 21 minutos del segundo tiempo y River le sigue ganando 1 a 0 a Boca en la bombonera. La espera de un triunfo visitante ya lleva una década, pero hoy parece haber una esperanza. De repente, faul. Cerca de nuestra área. Va Riquelme y agarra la pelota. Con mi amigo nos miramos. No decimos nada y a la vez nos decimos todo. Sonrisa mentirosa de que todo está tranquilo y tragamos saliva. Va Román y es gol. En realidad, es uno de los mejores goles de tiro libre de la historia de los Boca River. Me levanto y aplaudo. Enojado, nervioso. Apesadumbrado, pero aplaudo. Se me activa ese gen futbolero que distingue la belleza por encima de cualquier camiseta. Un gen que con Juan Román Riquelme en cancha se me activó muchas veces. Nunca te pude odiar, Román. Menos cuando tu nombre suena a Ramón. Y no es casualidad que los dos hayan sido ganadores en la cancha y en el micrófono. No te pude odiar. Y mirá que lo intenté. Pero no me sale. Lo que más me molesta no son los goles que nos hiciste ni los títulos que ganaste. Sino lo que cambiaste en ellos. Les provocaste ganas de jugar bien a la pelota. Ese gusto del que carecieron la mayor parte de su historia. Y vos les enseñaste que se podía mezclar la garra y el firulete. El barro y lo cristalino. La patada y el toque sutil. Algunos de ellos aún no lo entienden. Prefieran recordar la patada de Pazucci de un Junta antes que tu hermoso caño a Yepes. Que admirabas a Ortega. Que Ramón es un tipo ganador. Que le deseabas suerte a Almeida. Que mirabas a River por Treseguet. Que Teo es el mejor del país. Que te vas. Te vas vos. Pero que Daimar. Y seguían los elogios. ¿Cómo podías no quererte? ¿Cómo no respetarte si siempre tuviste un enorme respeto por tu rival de toda la vida? Y pensar que hoy en cualquier cuatro de copas quiere tener sus minutos de fama chicaneando al otro equipo. Y vos, que ganaste todo. Que apareciste en la mayoría de los clásicos. Nunca dijiste nada sobrando. Siempre fue con respeto. Con algún que otro toque de humor. Si hasta cuando estábamos en la otra categoría decías que extrañabas los clásicos y que querías que River suba rápido. Tantos elogios eran lo peor que le podías hacer al hincha Ceneise y al millonario. Al primero porque no compartía lo que vos decías y prefería guardar silencio. Y a nosotros porque no teníamos excusa para no respetarte y admirarte. Entonces, muchos nos tuvimos que rebajar y querer hacernos los superados cuando estábamos en grupo gritándote pecho frío. Para después preguntarnos en privado, ¿cómo va a ser pecho frío un tipo que bailó al Real Madrid? Que tomaba las riendas del equipo cuando era necesario y que ganaba partidos solo. Argentinos Julio de 2014 Se anuncia tu vinculación con Argentinos Juniors Te quedan muy lindos esos colores rojo y blanco Porque te equivocaste de vereda Eso lo sabes, ¿no? Porque más allá de tu fanatismo, de tu soy bostero hasta la muerte Vos sos del paladar de clubes como el de La Paternal y el de Núñez Y dicen que sos soberbio, pero aún pudiendo estar jugando copas con otros equipos No se te cayeron los anillos para volver de donde saliste Y ayudar a Argentinos a ascender a Primera División Y lo lograste Mientras me río de los Juan Pérez que se burlan de vos en las redes sociales Leo a Zidane A Ronaldinho A Forlán Y a tantos otros cracks Despidiéndote con respeto y admiración Pero los imberbes prefieran recordar tus peleas con Vangal, Falcioni o con Palermo Con el que eras tan mal compañero que le hiciste hacer mil goles Seguro pronto comienza una discusión sin fin con algún hincha de River que se resiste a entender Enzo y Ortega fueron y serán muy grandes Enormes Pero vos Estás un escalón encima Por juego, por clásicos, por títulos Por tu influencia en estos 18 años Por todo eso puedo decir que sos el mejor futbolista que vi en el país Y al que tenga dudas Que veo un resumen de la Libertadores 2007 La ganaste solo Con un gol en la final que debería venderse como obra de arte Si me ponía La de River Mi mamá no me iba A ir a ver nunca Eso dijiste Román Todo culpa suya señora Usted no privó de él Y ahora hay que despedirlo Al mejor rival que tuvo River en toda la historia Al del Caño Acepes Al de los goles de tiro libre en Núñez y en La Boca Pero también Al que se abrazaba con Ramón y con Aymar El que felicitaba cuando salíamos campeones Y el que se iba casi siempre silbado del monumental Sin devolver nunca un gesto El hincha de River Me tiene respeto No sé si cariño Sí Román Varios, muchos Te tenemos cariño Y admiración Algunos se animan a decirlo Y otros Se lo guardan Gracias por el fútbol Y que seas Que seas feliz Carta de un hincha de River A Riquelme Mauricio Carranza Periodista y escritor Carta de un hincha de River